cómo están mis amigos como he leído saludos cordiales se me ocurrió hacer algo diferente algo que he visto poco es más visto poco no yo lo he visto en el internet que sea br 180 haciendo un mate así que vea usted primero aquí tengo este sí yo sé que mucha gente lo ve como es grande dice que se llama el camionero así de lado este que está acá igual que este este es el de uruguay porque yo comencé a tomar mate con los uruguayos después ya voy para 13 años con una argentina este es de argentina argentina este es el de uruguay pero uruguay para mí es más cómodo es muy pequeño son torpedos ambos pero este es de uruguay más grande y este es el torpero de argentina que éste ha tenido muchos años yo tengo tomando mate alrededor de 30 años para ser exacto 30 años exacto 30 tomas mate qué que la argentina digo que la argentina que vive conmigo porque ella es americana o sea vino para acá pequeña este lo compré en creo que fue en amazon y este tiene hasta el nombre del podcast mi apellido bocalanda radio este era el el podcast ahora lo cambió a bocalanda bocalanda podcast pero antes se llamaba bocalanda radio pero se confundía mucho alexa este es una belleza me dijeron cuando me vieron que era plata esto es plata lo trate como plata y no es plata cuando lo limpie lo hice fue mancharlo porque no era plata pero para que me miente lo hubiese cuidado entonces me dijeron que la plata lo metí en un limpiador de plata y esto fue lo que sucedió no sé si está muy cerca permiso porque sé que cuando uno hace así parece que lo tuviera agarrando la barriga a uno no y si no es cuando a veces la gente ya hay me para caer y agarran allá abajo sobre todo cuando lo ves con un vr aunque este es el stanley que hay mucho esto es muy de los argentinos la marca argentina los americanos aunque stanley es una marca americana no es el favorito de los americanos no 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 el americano eso le da alergia porque le digo que la alergia es porque no lo ves con los americanos blancos los blancos ves la marca esta llamada yeti esta es la marca este me gusta nada más para estar con con los amigos de argentina pero le voy a decir los beneficios de este y vas a comparar el otro ya yo los provee y sé cuál es el mejor ok este es la gama más fuerte del stanley o sea esto ellos este es el top lo que dicen que guarda más lo mejor que se yo lo más fuerte ok y tengo aguas de la tapa de eso tengo agüita porque es para hacer el mate que tengo acá y este jet y también ver y lo tiene jet y jet y jet y y y es un producto de conversación como cómo están mi hermano entiendes hey how you doing my brother ayudar a jet y tengo toda la gama de jet y uno igualito a este muy muy hermoso el color todo 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 es muy hermoso me gustan las dos marcas pero jet y jet y para limpiar el jet y la gente que toma café se pega eso le echas de esto inmediatamente un limpia esto impresionante pero es bastante peligroso o sea que hay que saberlo utilizar pero te limpia chévere o sea no tienes que hacer más nada un poquito con un poquitito que le eche te quita el fondo y te lo pone brillo segundos por tres es impresionante la calidad de eso pero es costoso está costando creo que 40 dólares realmente no me acuerdo sé que es un poco costoso no sé y el olor es muy fuerte lo dejan en besito todo 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 es impresionante no se puede limpiar con otra cosa esta marca es increíble para eso se te deja todo mira vamos a ver esta opaco y feo no seguramente así es la marca y yo estoy me puse muy cerca de usted perdón mire ok entonces le echo esto lo dejo así ok un rato y después queda eso así así de brillante es increíble vamos a meter agua el agua no puede hervir solamente en estos 30 años que tengo tomando mate lo hago de esa manera aprendí como lo hacen los uruguayos ahora que tengo 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 12 más 1 con la argentina porque porque dice 12 más 1 porque en venezuela nos podemos decir 13 porque si hicimos 13 es un chinazo pero bueno ya ya lo dije ya el venezolano dice hay chinazo bueno cuando yo estaba en venezuela no existía la palabra chinazo es nuevo de todos estos mates estoy hablando del envase donde se toma mate me parece súper cómodo este y este también me gusta esta de calabaza también me gusta bastante bastante porque son bastante cómodo ya este lego lo hacen así para las personas que están nuevas seguramente mucha gente que está viendo que son sumamente expertos y ahí lo más seguro que yo tengo más tiempo siendo ellos argentinos yo tengo más tiempo que tomando mate que ellos porque por mi edad no bien tengo previamente agua que sacas de allí caliente y la dejas de reposar ok la dejas en un ratito no lo puedo voltear tengo la montañita aquí hecha el agua acá que está el agua la dejas que se que crezca que se repose que se que la hierba mi hierba es argentina porque la hierba de uruguay es más gruesa y los cortes y un poco más amarga me parecía a mí eso me voy aquí está tú dices ¿qué? ¿eres de boca? aquí la gente de river todas estas gentes son de river sin embargo estoy con los dos uno por corazón y otro porque son buenos todos son buenos son los mejores equipos y es una rivalidad muy fuerte se odian pero odian odian la gente mira una venezolana que está casada casada no está de noviazgo con un muchacho argentino nacido aquí de padres de papá argentino y papá mamá argentino y papá colombiano o sea el hijo de mi ex de mi ex no de mi mujer si escucha esto va a decir bueno resulta que ella la chica le dio a este joven que apoya boca le dio una preciosa le costó 74 dólares de estas camisas o camisetas pero derribe ese hombre se puso de todos los colores como es posible esto no puede ser o sea agarró una molestia ya está hinchadita ok una vez que está hinchada le metí la bombilla yo tengo unas cuantas bombillas ok aquí está ya tiene agua ok le metí la bombilla me gusta hay unas bombillas que son gruesesitas que son chéverísimas entonces ahora le pones en la parte donde no está la montañita donde está la bombilla ahí está ya entonces deja un rato ya y listo este primero la gente a no le gusta la gente lo bota algunas personas que veo que lo bota yo no yo me lo tomo a mí no me sabe feo no sé por qué le sabe feo a todo el mundo ay ya me lo sé es frío obviamente pero a mí me parece que no le veo la diferencia o sea así claro usted está caliente y el otro el otro son 30 años metiéndole ahí y cuando a veces no tienes agua caliente y estás trabajando y estás fuera y tienes agua pero no caliente está tibia te lo metes pruébele usted señor métale ya ok mire una de las cosas que para mí es fuerte siempre me ha parecido fuerte aunque en los comienzos lo vi normal era el compartir el mate cuando compartes obvio que te estás pasando bacterias y pasando ciertos virus de boca en boca y si son 5 esos 5 se transmitieron eso si alguien tiene cualquier enfermedad se lo pasan hay muchas enfermedades entonces a nivel de cierta bacteria tiene cierta enfermedad se la puedes transmitir no es tan de higiene entonces a nivel de mi gusto es que podemos tener cada quien un mate sería espectacular pero esto no lo inventé yo eso ya está así ya no importa mire hace poquito me pasó a estoy hablando de que aquí hay gente que ha muerto gracias a que se transmitieron pasándose puede ser una bebida un mate o lo que sea y no tomaron la precaución yo tengo amigos que me dijeron directamente no estoy diciendo que me dijeron por un mate no estoy diciendo de eso pero que me dijeron a través de la enfermedad que no se pueden nombrar porque la detectan y en sí esto debería ser individual porque es como tomarte un refresco como tomarte una coca cola tú te estás tomando una coca cola o una pexicola y tú no se la vas a dar a nadie más mira esta está sucia por acá se abre un poquito para limpiarlo esto lo limpio cada la abeja al mes más que suficiente para tener esto limpiecito quedamos con que con este a ver cómo quedó mira quedó muy 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 limpio ok ahora la dejo por acá reposar el yeti que no lo consigo donde está que yo pensé que estaba por acá por alguna razón ella le molesta algunas cosas mías como que hay parece que tiene tantas cosas y me los guarda pero ese yeti tengo diferentes tamaños el más grande es parecido a este es muy costoso y por eso que la gente no va no va a tener éxito en Sudamérica porque es muy costoso este es barato en Estados Unidos pero este costó como 74 dólares aquí allá debe costar como 100 dólares no sé 115 por ahí este que es parecido al que vale 50 o 40 pero el otro se mueve entonces este es fijo nada más y de paso dicen que que guarda más el calor y toda la cosa comparándolo con el yeti no es tan fuerte y quería mostrarle esto esta goma que tiene acá es una muy buena idea que este tiene una goma que lo puede utilizar esto como un vaso está súper chévere aquí abajo no trae entonces se raya así que lo que hice le tuve que poner esto esto lo puse yo ok comparado con otras marcas que si ya pensaban en eso y si tiene toda su protección pero este tiene una goma muy buena acá está muy bien pensado este vuelve te repito este es el mejor de la gente Stanley y tengo este otro también marca Stanley este conmigo tiene yo creo que unos 4 o 5 años no tiene mucho este tendrá unos 10 años esta es la marca Stanley ahora no tiene marca por acá o sea si tiene aquí que dice Stanley pero no tiene por fuera y la mayoría de la gente del Yeti bueno aquí si tiene Stanley aquí afuera nada más y seguramente aquí pero lo tapé si seguramente aquí pero lo tapé pero aquí si lo tiene Stanley ahora ah mira este es otro Stanley este también este es para mí uno de los mejores pero no tiene tampoco protección aquí o sea se te raya o no sé hay que ponerle la protección yo compré esas gomitas una gomita permiso entonces lo que hago es picarla esta goma y se lo pones en la parte de abajo por ejemplo aquí este lo puedo picar en 4 aquí pica en 2 y aquí en la mitad en esto que tiene que estar seco y limpio como está este le pones aquí en los lados donde dice Stanley lo voy a poner acá quito la protección y así mismo lo hice allá con el otro Stanley puse aquí aquí puse uno ahora le voy a tapar el Stanley no le voy a tapar la marca por respeto no por otra cosa pero por respeto a la marca realmente que hace esas cosas no le gusta que las marcas le pongas stickers los tapes no lo he hecho y después me llaman y me dicen por qué me tapaste mi marca y me manden otro si ellos lo están viendo mandenme otro para hacer otro sin taparle el Stanley aquí está entonces quedó así entonces ahora cuando lo pongo acá no se resbala si le pongo de lado suena porque pega esto ellos deberían de haber puesto un aro de este material aquí alrededor y nosotros no tenemos que estar inventando esto es falta de ideas de la gente de Stanley aquí tiene esta gente del Yeti si piensa en eso hay que ponerle su corrupción su cosa pero bueno este es Stanley también no tiene eso entonces ¿qué sucede? se está todo abollado son muchos años esto tiene muchos años ¿cuánto costará esto en la actualidad? de repente ni existe eso fue hace muchos años atrás y esta la idea está espectacular porque esto tú lo puedes desarmar y lo puedes limpiar por dentro esto es muy inteligente muy muy inteligente entonces sirve para la gente amantes del café o los que toman el mate colado entonces ahí tiene la ventaja de tomar mate te sirve para enfocarte te sirve para para las personas que le dicen no, no, no aquí tienes que eliminar el café todos dicen mate te dicen mira hay que eliminar adicciones o pastillas esas que te dan que te quitan ansiedad o algo así no, hombre quítate la pastilla tómate esto preguntarle al doctor pero deberías de probar tu mate si te quita la ansiedad si te quita también el hambre si tienes mucha hambre o mucho hambre como sería lo correcto entonces eso sería espectacular de los que me gusta a mí me gusta el imperial también el estilo ese camionero que viene también con una cinta también muy bonita esto que taqué fue que le eché de esto por fuera nada más por fuera porque tenía manchas y eso lo le quitó no solamente las manchas lo ideal sería que utilizaras uno de éste cuando esté caliente con que tenga que te diga exactamente cuál es la temperatura del agua para que lo lleves a 80 que es como le gusta a la mujer de Argentina le pones 80 y es si le pones menos entonces se te va a enfriar muy rápido lo pones 80 y lo puedes inclusive tomar hay una me parece loca idea de que si tú lo pasaste de 80 entonces ya esa agua no sirve y en vez de esperar que se enfríe ella llega y la bota ya esa agua no sirve para ella si hierves le descuidaste no le puedes poner agua no ya la bota eso me parece un algo absurdo no creo en eso es lo que yo pienso si estaba muy muy caliente dejo que repose que llegue a 80 y la tomo o sea como ya está 80 la puedo usar ella llega a la bota y le pone nueva cuando se consiga el Yeti te voy a mostrar el Yeti grande así como este ok no tienen esto esto me parece estarle mejor porque tiene esto nada más en sí lo demás por dentro es igual muy parecido el calor ambas son muy parecidas de verdad que lo he chequeado y la diferencia es mínima quizás unos cuantos grados a favor del Yeti y el precio es muy muy elevado del Yeti comparado con eso así que para los amantes del Yeti obviamente esta gente da la vida por esto los americanos americanos no son de de Stenry solamente los argentinos son amantes de de Stenry por lo menos los americanos me ven con eso y dicen y un half rider guay no lo entienden entonces en sí el día que Yeti vente algo así uff van a tener mucha gente que están los argentinos que están acá que conocen del Yeti que son muy pocos porque estamos con la gente que habla español pero cuando tocan a los americanos y y conoce un poquito la diosincrasia del americano ya van a conocer acerca de esta marca llamada Yeti que viene siendo mire yo he hecho la prueba mire que tengo esto bien te mantiene unos alrededor de 8 grados 10 grados a las 24 horas a favor de Yeti imagínate lo fuerte que es el Yeti superior a 80 mil ambas son americanas o sea ambas son americanas pero Yeti es Yeti conseguí esto conseguí el Ozark estos que están acá prácticamente aunque se vean diferentes prácticamente cargan muy pero muy parecido este tiene 1.5 1.7 y este tiene un total creo que debe ser un poquito más dice 68 64 onzas pero en definitiva si yo le echo agua le pongo agua acá y lo meto acá y puedo comparar estos son prácticamente iguales una pequeña diferencia entre esto estos son muy buenos creerá usted que yo he puesto esto y estaba al día siguiente en Ozark y está caliente y esto es baratísimo eso todo de la compañía Walmart este es más un poco más caro y este es carísimo hay mucha gente que se ha levantado en contra del Yeti porque está sobrevalorado es demasiado caro es una locura entonces ahorita ya los precios se dispararon nuevamente entonces para comprar esto la gente dice es absurdo cuando puedes adquirir este por muy buen precio este sale en 70 dólares algo así lo compré yo ahorita debe estar un poquito más pero el mejor 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 de la marca Stanley así que es depende de usted y de mate obvio de que hay de estos que tienen adornos muy buenos obvio que esto este me lo dijeron que era plata yo pensé que no lo era inclusive en un video hablé de que se me había manchado me dice no eso es plata limpiado con un limpiador de plata directamente sí directamente y vámonos y quedó mire cómo está limpiecito entonces va a dependir de cómo tú lo cuides esto que está acá una vez que si le echas mucha agua o es el agua no es mucho agua cuando el si le echas mucho agua y te re se desborda un poquito te mancha esto te mancha es impresionante cómo se mancha tan fácil entonces es bueno estar dejándolo limpiecito porque si le dejas lleno ahí te queda la huella y para limpiarlo y ah tienes que pasarle muchos limpiadores muchas cosas así que en este cabellito de batalla un cabellito de batalla que oye cuando ¿dónde compré este? creo que este fue cuando llegué de Miami me lo regaló una Argentina que estaba trabajando ella esta Argentina estaba trabajando en en la playa en un sitio donde venden arepas y empanadas venezolanas y entonces habían dentro habían eran argentinos si habían venezolanos pero habían en ese tiempo te estoy hablando de hace 30 tengo 30 años en los Estados Unidos 32 33 años eso fue hace 20 años cuando llegué a Miami no llegué a Miami llegué a ese sitio y había muy pocos venezolanos acá muy pocos entonces había restaurantes venezolanos muy pocos pero trabajaban eran argentinos la mejor arepera que está en el Doral estaba en la Argentina ahora esa arepera he visto que están ligados argentinos venezolanos argentinos con venezolanos pero esa mujer era la arepera muy famosa y era una argentina es como ahorita yo soy venezolano hablando de mate y tú dirás qué locura que hay un venezolano hablando de mate sí y de locura una argentina haciendo arepas venezolanas y eran las mejores arepas también nada más existe pero buenísimo y bueno y tenía mucha mucha fama y la gente iba para allá y no le importaba todo eso y mira mi amor una arepita vamos y lo hacían muy bien te diré te diré la argentina la argentina hace en arepa estoy hablando de la argentina que vive aquí hace unas arepas papi y veja usted no sabe y unas hallacas mmm usted no sabe riquísima señores hablando de todo un poco si tú quieres mantener tus mates bien limpio fuera de cualquier humedad si estamos quitando la humedad estamos quitando el hongo tiene que colocarle papel papel que limpia después hay gente que no le echa agua yo tengo yo he estado con varias gentes y la argentina dice así estupidez agua blum blum listo lo seca y chácata así que eso son tonterías no que eso no hay que echarle agua y lo seca y lo deja la hierba dentro lo más seguro es que va a producir más hongo eso es más seguro ¿por qué? porque estás dando un ecosistema muy muy adecuado para que se produzcan los hongos si tú vienes le remueves lo que le está dándole alimento a un hongo obvio que te vas a tener un mate más limpio ¿me entiendes? porque si tú le dejas todo eso y lo sacas y lo que se va a hacer seguramente es más negro más oscuro más menos atractivo para alguien que va a tomar de tu mate en mi forma de pensar siento de que tiene que venir un cambio con respecto a que tiene que la gente tomarse su mate personal a mí no me digan egoísta pero si estoy tomando mis mates mi mate a mí me gusta estar repartiendo la bombilla si alguien dice ay quiero mate ¿quiere mate? claro voy y hago un matecito chiquito o lo que sea para que se lo hago ah pero yo quiero el tú y porque si es lo mismo hasta ganando el mío y que sabes tú si qué tipo de bacteria o virus que sabes tú a cuidarse señores pienso es muy lindo el mate pero eso es pasarse boca en boca y no era el mini hay que tener un poco yo no puedo tomar ni de mi hijo de boca en un vaso que tomó mi hijo no ni viceversa yo leo a mi hijo me dijo ok no y eso es así es una cultura nada nada malo yo solo puedo tomar a una si tú tienes tu esposa o tu mujer tienes tu esposo pues pienso que está bien pero a una a mi hijo una cosa y mi hijo pues que tiene mucho cariño pero coño es mi hijo así que tú te vas a meter cuando estás haciendo pupú es tu hijo y la caca no 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 o se está bañando no verdad tienes que tener privacidad esto es privacidad utilizo este por su comodidad pero si yo necesito tener un agua que mantenga que mantenga ese agua mantenga el calor por más tiempo debería ser que yo tenga el jet definitivamente pero como apoyador de los argentinos utilizo Stanley ya ahí lo tiene y esta la podría haber comprado aquí en Estados Unidos y la compré en Argentina apoyando a la gente de Argentina entonces me salió más caro 74 creo que fue para qué no 100 34 estaba aquí estaba en 115 creo que allá no me acuerdo no importa el precio ah para ver si está aquí si lo de Yeti no hombre no sé a dónde lo guardo estoy regalando a una mujer argentina si alguien la quiere o buena persona pero te esconde las cosas bye bye